Manuel, ¿quieres guardar silencio por favor? Pues sepárense, como en la escuela, pongan atención. Bueno, vamos a empezar, vamos a Habacuc, Habacuc capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice? El que no es recto es el que no está justificado, porque recto es en nuestro comportamiento humano, nadie somos. Habla de que el justo por su fe vivirá. Lo que yo les pregunto, ya hemos hablado mucho de la fe, ¿están usando su fe? Usando la fe, tienes que usar la fe todos los días, por su fe vivirá. ¿Están haciendo sus declaraciones? ¿Se acuerdan? Porque a lo mejor hay gente que está como zombie, se creen vivos, pero no están tan vivos. Porque por tu fe vivirás, ¿qué es por tu fe vivirás? Todos los días Dios quiere que recibas buenas noticias de salvación. Entonces tú mismo debes de analizar de ti mismo, ¿estás recibiendo buenas noticias de salvación todos los días? Bueno, ¿estás usando tu fe? De lo que se trata de que uses tu fe, no importa si tienes poca fe o mucha fe, porque el que nos dio la fe es Dios y dice que nos la dio por medida, como Él quiso. De hecho hay niños que tienen una fe y ellos no han estudiado la palabra. Entonces no necesitas gran cosa, sino usar tu fe. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. ¿Qué le vas a creer a Dios? Lo que dice de ti. ¿Qué dice Dios de ti? A partir de este día tenemos que entenderla, para que la palabra hay que estudiarla o conocerla, hay que entenderla, aceptarla y luego ponerla por obra. Si no, no va a funcionar. A partir de este día tú debes de declarar lo que Dios dice de ti, aunque no lo veas, porque dice en el Salmo 23, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte. ¿Cuál es el valle de sombra y de muerte, Manuel? Pues andar en lo malo. ¿Andar en qué? Andar en lo malo. Andar en el mundo. El valle de sombra y de muerte es el mundo, porque el mundo está dominado por el diablo. Pero, excepto a nosotros, pero él domina a sus hijos y a los ignorantes y a los que no son sus hijos. Él adopta a todos, a todo el que quiera. Entonces, dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte no temerás. ¿Por qué? Porque Dios siempre está contigo. Entonces, todos los días tú debes de recordar estos consejos. Que Dios te ama con amor eterno. Que Dios es fiel y el amor de Dios cubre todas las faltas. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cada cuándo, Manuel? Y muchas veces. Pero el amor de Dios todo lo cubre. Dice que el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo perdona. Entonces, a partir de este momento tú debes de decidir no pensar ni actuar como hasta ahora lo has hecho. Sino pensar y actuar como Dios dice. Eso es usar tu fe. Tienes mucha, tienes poca, solo Dios sabe. Pero empieza a creerle a Dios. Empieza a caminar cada día creyéndole más a Dios. Confiando más en Dios. Tratar de depender al 100% de Dios. Porque la fe no tiene nada que ver con lo humano. Es un don divino. Es un don espiritual. No tienes que pensar ni qué hacer o deshacer. Solamente creerle a Dios. Piensas con tu mente carnal. Y ves cosas. Por ejemplo, alguien que tenga necesidad de dinero. Nadie. Dios prometió. Filipenses 4.19. Yo voy a suplir. Entonces, ¿por qué dices que tiene necesidad no le estás creyendo a Dios? Tú debes declarar a partir de ahora que le voy a pedir sabiduría a Dios para ver en qué voy a invertir. Y tú debes decir, no soy burro para cargar más dinero. De tanto, somos hijos de Dios. ¿Dios es pobre? Dios dice que quiere que tengas una vida abundante. Yo quiero conocer a alguien pobre que tenga una vida abundante. Son un loco. Dios quiere que ibas como reina. ¿Conocen a alguna rey o reina pobre? Pero hay que creerle a Dios. ¿Y cómo vas a ejercitar tu fe? Haciendo las declaraciones que ya hemos mencionado. ¿Qué dice Dios de tu economía, por ejemplo? Dice que Él se empobreció para que nosotros fuéramos ricos. Y que Él te va a dar abundantemente para que vivas muy bien tú y tu familia y ayudes a los necesitados. Habla de abundancia. Habla de que si oímos su palabra atentamente. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Aunque estés comiendo, estás atento. ¿Y qué pasa? Dice Dios, Dios no miente. Todas estas bendiciones te van a seguir y te van a alcanzar. Ya nos alcanzaron. Porque la palabra de Dios es fiel. ¿Por qué no las gozamos físicamente? Porque no le estamos creyendo a Dios. Aunque seas rebelde, si le crees. Porque es por fe. Y todos somos rebeldes en parte. Y no somos muy agradecidos que digamos. Ni somos nada de fieles. Fiel nada más Dios. O sea, en lo poco hemos sido fiel. Y con eso ya ganamos porque no mucho nos pondrá. Hay que estarle creyendo a Dios todos los días. Hacer un intento de obediencia. Que Dios sabe lo obedientes que somos, ¿verdad? Pero, cuando tú le crees a Dios, cambia en tu situación. No debes de estar pensando en los problemas. Es un mandamiento de Dios. No pienses en los problemas. No te preocupes por nada físico. Solamente tienes que preocupar por los asuntos de Dios. Y ocuparte de los tuyos. ¿Si entienden eso? Preocúpate por los asuntos de Dios y ocúpate de los tuyos. En cuanto tú te preocupas por los asuntos de Dios, Él de antemano le llama la añadidura. Los tuyos están hechos. Pero empieza a creerle a Dios. No empiezas a creer lo que hasta ahorita has pensado. ¿Cómo voy a agarrar dinero? Porque vas a agarrar con cuidadito o como quieras. Pero lo que va a ver, va a ver. Porque Dios prometió. Yo no te estoy diciendo que si eres muy listo. Que si eres muy trabajador. Dios dice, todo lo que tú emprendas, yo lo voy a prosperar. Y cuando te llegue la economía, cuando tú le creas a Dios, te voy a dar el tiempo, la salud, la protección y el gozo para que lo disfrutes. En la medida que le creas. Si le crees poco, poco vas a ver. En la medida que tú le creas. Por eso dice Dios, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú inviertas de fe, eso es lo que vas a ver resultados ahí en esta vida y en la que sigue. Dice Dios que hay cosas que debemos de hacer. Pero todo es por fe. Incluso la gracia es una de las bendiciones mayores de Dios. Que son regalos inmerecidos. Dice, pero por fe. Dios dice que ya nos glorificó y que quiere que todos los días veamos su gloria en nuestras vidas. Pero es por fe. ¿Ven la gloria de Dios todos los días? Sí, yo no sé. Yo sí. Yo sí, pero yo no sé ustedes, pues cada quien debe contestarse. ¿Están teniendo todos los días una vida buena, agradable y perfecta? ¿Qué es creerle? A partir de que empezaste a usar tu fe. Dicen Romanos 12.3 Que de acuerdo a la medida de fe que Dios te dio. A todos Dios nos lo da con medida. Porque eso es la mayordomía. Y de eso le vas a dar cuentas a Dios. Si te dio poca fe, pues qué bueno. Úsala. Solita sabe porque acuérdate que Jesús es el autor y consumador de la fe. Tú le crees como un niño. Un niño nace con la medida de fe que le dio Dios. No sabemos cuánta. Pero los niños tienen fe en los papás. Una fe ciega. Y no han estudiado la palabra. Y tienen más fe en Dios que nosotros. A veces. A veces en diario. Porque la inocencia de ellos deja que más rápido actúe la fe. Y nosotros la fe la queremos cuestionar y enseñar a nuestra fe. Si ves que sí puedes, entonces sí le crees. Si ves que no puedes, empiezas a pujar. A dudar. A hacer berrinches. A quejarte. Entonces no tienes fe. Porque si vemos los grandes casos. Para eso nos dejaron la Biblia de mujeres y hombres. Era. Es cosa imposible lo que hicieron. No lo hicieron ellos. Lo hizo Dios. Pues ya lo hemos comentado muchas veces. El niño de 12 años. ¿Qué hizo? Acabó con el problemón del imposible para todos los demás. Pero da su declaración de quién es. De quién es el que está con él. Todavía está. ¿Se acuerdan qué dice? Y Abraham. El viejito Abraham. De 112 años. Dios le pide a su único hijo. No lo cuestionó. Si él me lo haya pedido. Yo estaría. Platicando con Dios. No digo que renegado. A ver si lo convenzo para un pacto. Mejor quíteme un dedo, una mano. Porque a mi hijo. Él nada. Vámonos hijo. Esa es la fe. Daniel cuando lo avetaron a los leones. Que pasara eso. ¿Cómo reaccionarías? ¿Con esa fe? Dijo. Mi Dios puede librarme si quiere. Porque a lo mejor el plan de Dios es que ya te vayas. Y de pasada pues alimentas a unos pobres leones. Si Dios haya querido. Dios tiene un tiempo para todos. Pero. Si Dios haya querido. Pero Daniel dijo. Si Dios. Dios puede salvarme si quiere. Pero aún así no te voy a adorar. No era el tiempo de Daniel. Salió. El de los tres amigos de Daniel. Del horno de fuego. Hasta frío tenían. Porque estaban bailando. Y quemaron. Se quemaron los que los aventaron. Pero es la fe. Cuando tú. Usas tu fe. Empiezan a derramarse milagros en tu vida. La voluntad de Dios es bien clara. Dice que quiere que vayamos de victoria a victoria. Y de triunfo a triunfo. Primero de Corintios 15. 1557. No dice que a veces. No lo vemos. Porque no le estamos creyendo a Dios. De hecho. Nos hemos hecho medio comodinos. Muy flojos. A lo mejor no todos. Luego se enojan. Yo digo que todos. Aquí hay una señora que le comparto. Dice yo no. Ah bueno. Nomás ella no. Todos pecamos. Dice no yo no. Ah bueno. No hemos hecho pecas. Pero yo digo que todos. ¿Por qué? Porque se ven los resultados. En mis tiempos. Como se dice. Había un homicidio. Que se sabía. Cada mes. Y toda la comunidad. Estamos medio asustados. Sacados de onda. Ahora. Ya no sabemos las noticias. Cuántas cabezas hubo. Cuántos cuerpos. Estamos viendo. Normal. Las atrocidades del diablo. Nos estamos dejando someter por el diablo. Porque tenemos el poder. Si usáramos nuestro poder. Si usáramos nuestro poder. Y nuestra fe. El mundo sería otro. A nosotros nos dio el poder. No al diablo. El diablo estaba con nuestros pies. Pero ya. Por flojos. Y por comodinos. Mientras no nos toque. Que mataron niñas. Que hicieron cosas. Y todos los días lo hacen. Desgraciadamente. Y ya se nos hace normal. Mataron a 53. Antes se mataban a uno. Y hacíamos un escándalo. Ahora nada. Ya es normal. Estamos dejándonos someter por el diablo. Yo los invito a partir de ahora. Que cambie todo. Usen su fe. Y usen su poder. Empiezan a reprender las cosas. Dios nos puso por cabeza. No porque estamos viendo. A ver a qué hora nos hacen algo. No nos hacen más que los mandados. Si queremos. Tenemos el poder y la autoridad. En el nombre de Jesús. A partir de ahora. Yo te invito a que hagas tus declaraciones. Que empiezas a creerle más a Dios. A confiar más en Dios. A tratar de depender. Y de obedecer a Dios. Y en este momento tú declaras. Que tú y tu familia son sanas. O sanos por las llagas de Jesús. Porque Jesús no miente. Y él paga por tus enfermedades. No tenemos por qué estar enfermos. Poco a poco estamos dejando que nos domine el mal. Y está mal. Salga la redundancia. Hay que declarar ahorita. Si alguien quiere. En este momento yo declaro que mi familia y yo. Somos sanos en el nombre de Jesús. En este momento mi familia y yo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Que tenemos tanto dinero. Para prestar a las naciones. A nivel internacional. Porque lo dice Dios. Declaro y creo de corazón. Y eso es. Y en este momento declaramos. Somos sanos protegidos. Que nuestros enemigos ya están muertos. Siempre han estado muertos. De hecho. Y ahora ya se alejan de nosotros. Porque si Dios está con nosotros. Acuérdense que Dios te ama con amor eterno. Eso recuérdalo siempre. Que toda la misericordia de Dios. Es nueva cada mañana para ti. Que vivimos bajo la gracia. Que tenemos la invitación. De entrar a cualquier hora. Hayas hecho lo que hayas hecho. A la presencia de Dios Padre. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para que te dé misericordia, ayuda y socorro oportuno. Y dice además que cada que te acerques a él. Te da un premio. Como les digo hasta por negocio. Búsquenlo todo el día. Y nomás están recibiendo premios. Pero es necesario que le crean a Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo. Que una sola cosa es necesaria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es? Que oiga su palabra a sus pies. ¿No le dice María? Una sola cosa es necesaria. Y en María el escogido no se lea. Pero después dice. Que otra cosa es necesaria. O sea la primera necesaria es esa. La segunda necesaria es orar en todo tiempo sin desmayar. Cada que tú oras se activa tu fe. Y el Espíritu Santo está viendo nomás como te bendices. Los pensamientos de Dios ¿cuáles son? ¿Le damos unas regañadas? ¿De bendecirnos? ¿Le dan un fin y una esperanza? Dice jamás de hacerles daño. Después dice que otra cosa es necesaria. Dice no se preocupen por nada sino de buscarme en oración. Después dice que no pienses jamás nada malo. No importa lo que tu cuerpo o la gente diga. Busca lo que dice Dios de esa situación. Porque tiene que estar enfermo. No, yo no estoy enfermo. Yo estoy sano por las llagas de Jesús. Porque Dios no miente. Si se impone las manos sanarán. No estoy diciendo a ver si sanan. Sanarán. Si tú le crees. Dice Dios que va a prosperar todo lo que tú emprendas. Tú debes decir qué vas a emprender y hasta dónde lo quieres emprender. Y yo no voy a prosperar. Dios no está diciendo hasta dónde. Eso lo decides tú. Y después habla de que otra cosa es necesaria en San Juan 3.30. O sea habla de varias necesidades. Pero nos la da en pausas. Primero oí su palabra. Después permanecer orando. Después no preocuparte por nada. Después no pienses nada malo. Y después dice. Es necesario que tú mengues para que yo crezca. Que tú dejes de estar pensando y actuando como un ser humano normal. Porque es de Jesús que nuestro reino no es de este mundo. Somos seres espirituales. Que venimos. Debemos de ampliar el reino de Dios. La gente debe de ver que a nosotros no hay miedo. No hay carencias. Porque somos hijos de Dios. Y él te puso como un embajador. Como un rey. Como un sacerdote. Entonces debe de estarle creyendo a Dios todos los días. Hacer tus declaraciones de fe. Y por cierto este año. El 2016. Es nuestro tsunami. Ya llegó. Para que piensen en qué van a gastar. Cómo aprovechar su salud. Porque ya no va a haber enfermedades. Si le creen a Dios. Y súper protegidos. Si alguien piensa hacerte mal. Se le va a borrar ese pensamiento. Porque Dios lo dice. Mil caerán a tu izquierda. Diez mil a tu derecha. Y a ti no llegarán. Si alguien se levanta contra ti. No es de parte mía. Pero delante de ti los va a hacer caer. Entonces hay promesas que tú debes estar declarando. En vez de estar oyendo cosas negativas. Y se piensa en lo bueno. En lo noble. En lo que aprendieron y vieron de nuestro Señor Jesucristo. En eso piensen dice. Y la paz te estará guardando. Cuando tienes paz espiritual. Paz de Dios. No falsa paz del mundo. Ni paz de que te dé la falsa comodidad. La paz de Dios. Que es un cuchudo espiritual. Todo lo ves. Que llega una enfermedad. Así como llegó ese va a ir. Que llega una carencia económica. Pues tú prometiste suplirme. Que no tienes para la renta. Que bueno. Porque Dios ya no quiere que rentes. Quiere que tengas tu casa propia. Dice que te va a dar dinero para que prestes. No para que pidas prestado. Que tienes enemigos. Que bueno. Que bueno. Bendícelos. Porque no saben lo que les espera. Dice Dios. Bendícelos. Porque con Dios no se juega. Dice Dios. Te cuido como la niña de mi hijo. Si alguien conspira contra ti. Será sin mí. Dice. Lo persuadiré. Si te buscan la guerra. Dios habla claro. Morirán. Serán extinguidos. Los acabados. Entonces estamos. Estamos en la gloria. Y Dios quiere que todos los días. Gocemos de su gloria. Y la manifestemos. No que estemos ni tristes. Ni preocupados. Ni acobardados. Ni flojos. Ni necios. Sino todo lo contrario. Todos los días. Créele a Dios. Y vas a ver la gloria de Dios. Todos los días. Todos los días. Viva bajo la cobertura de Dios. Y eso te da todo. Te derraman la añadidura en automático. No necesitas buscarla. Porque dicen. Si vives bajo mi cobertura. Todas las bendiciones que siguen y te alcanzan. Ya nos siguieron. Ya nos alcanzaron. Ahora empiézale a creer. A trabajar en tu fe. Para que empiece a ver bendición sobre bendición. Milagro sobre milagro. Y la gente al ver que cambia tu situación. Te van a buscar. Hoy tienes enemigos. Ya no están a gusto. Siempre hay más con nosotros que contra nosotros. Y se vienen y se ganan lo mismo. Porque ellos les esperan. Rapidito su situación. Muerte aquí y muerte allá. Entonces debes estarle creyendo a Dios. Lo que dice Dios de ti. Es a través del conocimiento de la palabra. Si les da flojera estudiar la palabra. Pues oigan predicaciones. Si les da flojera también eso. Están mal. No hay otra forma de que te enseñes. Es necesario que tú hagas ciertas cosas. Y Dios te la va poniendo. Dios se pasa de bueno. Tienes que oigan mi palabra. No te cuesta nada oír la palabra de Dios. Si aquí no quieren en cualquier lugar. El lugar y la persona somos lo de menos. Y después dice. Ora. Ten una comunión con Dios. Porque Dios es el que te alimenta. El que te da vida. El que te da todo lo bueno. De ahí vienen todas las bendiciones. Y todas ya las derramó en ti. Pero a veces por nuestra conducta de no creerle. No las dejamos llegar al nivel que más nos interesa. Desgraciadamente que es a lo físico. Entonces todos los días. ¿Qué va a ser? Creer de Dios. Oír su palabra. Orar. Y después dice. Es necesario que tú mengues. Que cada día le des más tiempo a Dios. El mejor. Y el primer tiempo. Y cada día más tiempo. Nunca para atrás. Y van a ver cambiar su vida a partir de este año. Acuérdense. Y de orar por mí no se olviden. Cuando no tengan por qué orar. Oren por mí. A veces que dicen. Dos minutos. Ya oré por todo. Por mí. Vuelvan a orar por mí. Que Dios los. Y las bendiga. Gloria a Dios. Aquí. Vamos a ir. Bueno.